Ah, estudiado bien. Son preguntas bastante, no elementales, pero sí preguntas que deben ser respondidas teniendo en cuenta que si no respondemos eso no sé qué hacemos acá en Geología del Perú. Aquí se maneja, ¿qué? Discontinuidades, petrología, geología estructural, mineralogía, ¿no? Y así es que hay que estar, este, digamos el grupo MITO, ¿de qué trata ese grupo MITO? ¿Y dónde aflora primero? Bueno, como les voy a decir, a medida que nos vayamos acercando a las unidades más recientes, un momentito, por favor, voy a... Gracias. 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 Muy bien. Seguimos. No hay ninguna pregunta hasta la fecha. Todo es bastante simple, ¿no? A veces aprenderse la estratigrafía de los Andes, como lo estamos diciendo, es bastante simple. Pero eso es lo que tiene que tener un geólogo que va a trabajar en los Andes, siempre cuando vayan a cualquier lugar, siempre lo primero tienen que averiguar su estratigrafía de su área de estudio, qué unidades afloran, 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 y una vez que sepan su estratigrafía de su área de estudio, lo siguiente es averiguar la parte estructural. Si viene a esa expresión, ¿cómo está? Está en posición horizontal, la posición inclinada, hacia dónde está buscando, y si está inclinada o está plegada. Y si está plegada y está asociada con fallas inversas, esas fallas inversas, hacia dónde la emergencia, hacia los planos inclinados, hacia dónde están inclinados y hacia dónde se mueren los bloques. Entonces, uno de ahí encuentra la parte estructural y con eso averiguo la parte tectónica. Parte tectónica. Que tengo un bloque compuesto por un apilamiento de fallas, otro bloque compuesto por este, de repente, intrusivos que cortan toda la asociación. Ya está. Entonces, tengo la parte estratigráfica, la parte estructural. En si ya veo la parte magmática. ¿Dónde están mis intrusivos? ¿En qué posición? Y asociados con qué están esos intrusivos. ¿Están al azar o están controlados por la parte tectónica estructural? Que es la que generalmente los controla. Y una vez que averiguo eso, lo siguiente es, ¿dónde está situado mi yacimiento? Ah, mi yacimiento está situado en el contacto de la roca granodiorita con la caliza copacabana. Es un depuesto SCAR. Ah, ya. Muy bien. Ya sé que es un SCAR. O si tengo un pórfido, un pórfido que está alineado con la falla principal, la falla más importante. Correcto. O tengo un sistema de vetas que cortan a tal unidad estratigráfica. Ya también. ¿Qué dirección tienen? ¿A dónde buscan? ¿Qué mineralogía tienen? ¿Cuál es su relleno? Es decir, todo va en orden, pero siempre todo parte de primero conocer la parte estratigráfica fue la parte estructural, tectónica, y decía, me sitúo, ¿dónde está mi yacimiento? Y una vez que averiguo mi yacimiento, ¿de qué tipo es ese yacimiento? Epitermal. Si es un yacimiento tipo SCAR, es un pórfido, es un IOCG, es un BMS, es un Mississippi Valley. Ya. ¿Qué cosa es? Entonces voy poco a poco. Y si es la manera como un geólogo toma posición del conocimiento de un área de estudio o de un yacimiento. Y más aún cuando yo estoy haciendo exploraciones. Y exploraciones puede comenzar de cero. Entonces uno tiene que tener primero la estratigrafía, la parte estructural, la parte magmática. Estoy trabajando en vulcanismo y ya enseguida voy a ver ese vulcanismo. ¿De qué tipo es? Extrusivo. Colabas, 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 explosivo. Ah, ¿qué son? Tobas, capas de pomes, caídas de cenizas, colapso de domo, escombros de talú, intercalaciones pluviales, tantas cosas. Y dónde está la administración. Esa es la manera. Y este cursito de geología del Perú sirve para ir ejercitando esas habilidades, esas competencias. Entonces, veíamos, entonces les decía que a medida que vayamos estudiando unidades más recientes, van a notar de que va a haber mayor cantidad de afloramientos. Normal, pues. Lo más antiguo es lo que debe estar más cubierto. Y lo más reciente es lo que va a aflorar con mayor amplitud. Ya vamos a ver cuando estudiemos el mesozoico, el triasco, la cantidad de afloramientos que va a haber. Cambio aquí, ya vemos, ¿no? Que, por ejemplo, este Grupo Mitú o este Pérmico Superior, miren, tienen afloramientos importantes acá, asociados a la cordillera oriental, la deflexión de Abancay, el Perú Central, Perú Central acá con el río Mantaro, a lo largo del río Marañón también, acá, bordeando la cordillera oriental, tanto hacia el borde oeste como hacia el borde este, a lo largo de acá. Y hay algún afloramiento por aquí que es en Ocoña, del grupo, del Pérmico Superior, el Grupo Mitú. También por ahí. Pero, esencialmente está ahí. Ahora veamos, este, en el sur del Perú, es decir, ¿qué se piensa de que es este, este grupo Mitú? Este grupo Mitú, entonces comienza, ahí lo expresan con un fallamiento normal, es decir, termina el Paleozoico Superior, o sea, la sucesión Ambo-Tarmacopacabana, y esta sucesión se pliega, se cierra, se acorta, se pliega, forma también, darío, formar un sistema montañoso, no sé de qué envergadura, pero hay un sistema montañoso, que después va a ser erosionado, y este sistema montañoso también prácticamente es arrasado por la erosión, y después de este sistema montañoso arrasado por la erosión, sobre el área donde está el sistema montañoso, en la que estaba el precámbrico, el Paleozoico Inferior, el Paleozoico Superior, es decir, el Carbonífero más el Pérmico Inferior, sobre esta misma área, se va a depositar el Pérmico Superior. El Pérmico Superior, que es el grupo MIT. Y entonces, ¿qué va a pasar? Inicialmente, ¿qué sucede? Cuando yo les he enseñado, origen y evolución de cuencas sedimentarias, ¿con qué comienza la origen y evolución de cuencas sedimentarias? Primero, comienza con un abombamiento, estiramiento de la corteza, y una tectónica de distensión. ¿Evidenciada por quién? Por un sistema de fallas normales. Bueno, aquí no podemos hablar si hubo abombamiento, no hubo abombamiento, pero lo que sí tenemos es un sistema tectónico de fallas normales al inicio de la sedimentación del grupo MIT. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver en algunos cortes. Bueno, aquí en un corte general, entonces, eso lo vamos a dejar todavía. Entonces, aquí tenemos un corte, ¿no es cierto? Este corte de aquí. Como vemos, este... El paleozoico superior está... Se deposita ahí, el AMBU, TARMA, Copacabata. Se pliega, se falla, todo, y sobre eso se va a instalar entonces el grupo MIT. ¿Y el grupo MIT, en qué consiste? Este espérmico superior, conocido por la unidad estratigráfica, es el grupo MIT. Muy bien, este grupo MIT consiste de una sucesión volcano-serimentaria continental. Entonces, todos estos puntos de acá se supone que son puntos que se han ubicado como son este... Probablemente centros de emisión volcánica. Y junto con toda la emisión volcánica hay una sedimentación continental que se instala ahí. Entonces, una sedimentación continental que va a tener conglomerados, areniscas, y sobre todo lutitas rojas. Un momentito, vamos a solucionar un problema, hay un... Y al ataque de los ambulantes. Y hace derecho todo. Muy bien. Entonces, para eso también, entonces, se considera que, por ejemplo, toda esta parte, que es la cordillera de la costa, parte de la cordillera occidental, no cuenta con afloramientos casi del grupo MIT. El grupo MIT basta en el altiplano y bordeando toda la cordillera oriental. Por lo que se considera que, de repente, estos eran probablemente territorios elevados. A excepción de estos afloramientos que hay acá en Ocoño. Pero todo esto de acá, probablemente, eran terrenos elevados y sometidos a erosión. De ahí, probablemente, venían los ríos y todos los que aportaban materiales. Pero, esencialmente, siempre, todo el gran material debe haber provenido del macizo brasileño y el guayanés. Para rellenar estas cuencas, esta cuenca, en este caso, del Paleozoico Superior. Pero, ¿cuál es la particularidad de esta cuenca del Paleozoico Superior? Vamos a buscar un corte. Un corte. Este corte. Muy bien. Resulta que, cuando uno estudia el grupo MITU, tanto en el sur del Perú, como en el Perú Central, este tipo de cortes es frecuente. Es decir, que uno trabaja en un bloque que, de repente, tiene mil metros de espesor, o dos mil metros de espesor acá, y, bruscamente, pasa, después de una falla, uno pasa a tener doscientos, quinientos metros de espesor nada más. O sea, cambios bruscos de espesor de este grupo MITU. En este corte, por ejemplo, acá, este, en el sur del Perú, es un corte que se ha hecho entre Asillo y Ollachea. O sea, Asillo es de Juliaca al noreste. Al noreste de Juliaca. Y Ollachea está en las zonas bandinas, por la carretera trasoceánica, que sale de Macusani, Sangabá, Ollachea, Sangabá. Entonces, en este corte se puede ver, por ejemplo, que estos espesores del grupo MITU, pues, tienen acá por los dos mil, ochocientos, mil metros. Y, después, tenemos un bloque que solamente tiene doscientos, trescientos metros. Para, nuevamente, tener otro bloque acá. Entonces, pero los contactos, actualmente, son fallas inversas. Usted va al campo, va a encontrar que estos, estos contactos, entre estas zonas de gran espesor y estas zonas de poco espesor, son fallas inversas. Entonces, ¿qué tiene usted que deducir, usted? Si yo tengo un bloque con poco espesor, y tengo un bloque al costado, separado por la falla, con gran espesor, quiere decir que esa falla, en algún momento, tuvo un comportamiento primeramente normal. Es decir, hay que crear un espacio acá para recibir una gran sedimentación, mantener este bloque elevado, que recibe poca sedimentación, y, posteriormente, cuando haya un evento compresivo, lo que sea, esa falla normal, va a rejugar en inversa. Ejemplos de ahí hay cantidades. Un ejemplo espectacular, al que seguramente el profesor de geología estructural, de repente, nos ha llevado a ver, es la falla de Torán. La interpretación de la falla de Torán que queda en el Valle de Mágenes, es espectacular desde el punto de vista de su dinamismo, es decir, cómo ha funcionado. Se ve claramente que tiene etapas donde funciona como falla normal, y después funciona como falla inversa, y complica un poco las cosas, pero es el hecho. Entonces, dentro del MITU, no van a encontrar un corte como este, es un corte interpretativo, que lo ha hecho en función de encontrar actualmente un sistema de fallas inversas que limitan bloques con gran espesor en contacto con bloques de poco espesor. A ver este, este corte espectacular, ¿no? Vimos aquí, a ver, a ver, ¿dónde está? Les voy a llevar a ver el corte. Acá les decía, ¿no? Les decía, acá está el grupo Ambo, miren, el grupo Ambo tiene un gran espesor acá, el Tarma también está acá, y acá hay un pedacito de grupo MITU. ¿Cuánto tiene? Tiene, creo, ahí tiene un espesor de 200, 300 metros máximo, espesor ahí, en ese bloque, grupo MITU. Sin embargo, nuevamente regresamos acá, entonces, miramos el mapa, el grupo MITU acá en el mapa, ¿cuánto tiene de espesor aquí? Miren, entonces decíamos, ahí está Ambo, Tarma, no hay Copacabana, y el grupo MITU es esta franjita. ¿Cuánto? 200, 300 metros de espesor. Pero esto puede tener una explicación, porque el grupo MITU como este, el triásico, el triásico está en, está en discontinuidad erosional sobre el MITU, discontinuidad erosional sobre el MITU, probablemente el MITU pase por debajo del triásico en este corte, lo que estamos viendo simplemente es un aprobamiento muy reducido. En otras áreas, aquí no lo tengo, en otras áreas, bueno, en otras áreas, el grupo MITU pues tiene mayores espesores. Entonces, los geólogos cuando han hecho los cortes, se han dado con eso, ¿no? Este, de que, ¿dónde está el corte? ¿dónde está el corte? Estábamos hablando. Ya hemos visto esto también. Bueno, este corte también ya lo hemos visto, por ejemplo, este corte, acá está este, Ayaviri, Asillo, miren acá, el lado típico acá está por acá, Asillo está por acá, Makusani, corte que lo han hecho, generalmente siempre iban a estudiar el Makusani, acá está la cenita nefelina, acá está el granito de coasa. Y en este corte que se ve, se ve pues, ¿no? De que hay diferencias de espesor, este, claramente de un bloque al otro de la, de una falla. Entonces, a la hora de reconstruir e interpretar, tenemos que poner eso. Entonces, ¿eso qué nos significa? Que al inicio de la sedimentación, del emplazamiento del grupo MITU, hubo una tectónica distensiva. ¿Ya? Hubo una tectónica distensiva, o sea, probablemente aquí el, la placa, a nivel de los Andes peruanos, ahí se iba a romper. Lo que estamos viendo ahí, si vemos, tectónica distensiva, vemos vulcanismo asociado a esa tectónica distensiva, y vemos a sedimentación continental asociada, ¿qué le sugiere? A ver, este, vamos a interactuar un ratito, aguanta, ¿tenemos tiempo? Sí, tenemos tiempo todavía. A ver, este, veamos acá una preguntita, hagamos un ejercicio de pensar, a ver, Isabel Camila, ¿qué le sugiere esos elementos de interpretación? En materia de origen, evolución de cuencas sedimentarias. Tiene usted una tectónica distensiva, tenemos un vulcanismo asociado, y tenemos una sedimentación continental. ¿Qué cree usted que está pasando ahí? A ver, Isabel Camila, es el problema, no, no hay conexión, o, bien, este, aprendí la computadora, y se ha ido a otro lado. A ver, este, no se vayan, porque tienen que dar el examen de, a ver, este, Raúl Américo, ¿qué le sugiere esa situación? ¿Qué le sugiere esa situación? ¿Qué le sugiere? Sí. Correcto, ha hecho usted una interpretación correcta, ahí tenemos, según lo que vimos en estratigrafía, el origen de una cuenca sedimentaria. ¿Con qué comienza? Con una tectónica distensiva. Comienza también con vulcanismo, que puede ser aprovechado por la distensión. Y esa cuenca, como recién se está iniciando, recién se está hundiendo, entonces, lo primero que va a recibir como sedimentación, va a ser sedimentación continental. ¿Por qué? Entonces, estamos ante el inicio de una cuenca sedimentaria. Y entonces, ¿qué pasa con esa cuenca sedimentaria? Se inicia, vamos a ver, este, ¿qué cosa tiene ese grupo mito? A ver, vamos a ver por ahí un poco de sus características. Bueno, este es el río Macusani, y, mira, se mira como un hilo, y toda esta pared de acá es el grupo mito. Entonces, cuando se levantó esta columna, este, digamos, había capas y capas de, de lavas. Entonces, el vulcanólogo, Guido Salas, que era integrante de la brigada, pues, levantó esta columna y proporcionó esta columna para él, ¿no? Entonces, vamos a ver. Porque la brigada tenía un, un vulcanólogo. Entonces, ¿qué encuentra acá, este, sucesión de lavas? Bueno, se ha tomado muestras, eh, ¿qué hice? Capas de lavas de 5 a 10 centímetros, 5 a 10 metros de espesor. Pues, algunas intercalaciones ahí de rocas sedimentarias rojas, lutitas, areniscas, sucesión de lavas, 2 a 4 metros, y había también intercalaciones de volcarenitas, es decir, material, producto de la erosión de ese vulcanismo también. y esas volcarenitas, en este caso, tienen gasteropos, brachopos, ¿no? También se encontraban algo de fósiles ahí. Y después, este, lutitas rojas, sedimentación continental, ¿no? Lutitas rojas. Y después, estos depósitos volcánicos de brechas volcánicas. En realidad, cuando se habla de brechas, es un término muy amplio, porque, a ver, un depósito de, un colapso de domo, produce brechas. Un depósito de, flujo de, de ceniza y bloques, produce también una brecha. Un flujo de ceniza, bloques, y tobas, produce también una brecha. O sea, el término brecha, muy importante, yo particularmente no lo emplearía para ese tipo de depósitos. Las brechas, en realidad, ¿por qué? Porque la brecha también es empleada para definir bloques angulosos que rellenan, por ejemplo, un, una zona de falla. Pero esa brecha es producida, es una brecha tectónica. El material que tiene, tiene bloques angulosos, estriados, y con una matriz que a veces puede ser de material fino molido, de milonita. y como a veces esas brechas también se hidrotermalizan, en la matriz puede haber sulfur. Entonces, el término brecha pues es muy amplio, por eso, cada vez que se emplea se tiene que decir qué clase de brecha está usted diciendo, tiene usted que añadir. Y dice usted, brechas volcánicas. Claro que acá el vulcanoro debía decir qué cosas, pero qué cosas, como ves, es un flujo de bloques y ceniza, es una lava autobrechada, o es un flujo de ceniza y clastos, es decir, hay que tratar de clasificar la roca teniendo también aspectos tomando en cuenta aspectos de origen para poder definir. Bueno, pero eso es el grupo mito. En otra columna, creo, sí, sí, por ahí, en una sección delgada las lavas tienen esa esa textura, ¿no? ¿Qué cosas tenemos acá? Plagioclas, con un relleno de una matriz o un relleno ahí, este, intersticial de vidrio volcánico. Y algunos partes acá de calcita, no sé qué hará la calcita, a ver, los mineralogistas pueden decirme ahí qué tiene la calcita, pero también hay un poco de que no están pues acá, pero acá hay clorita, ¿no? Clorita y minerales ahí, verdes ahí, pero esa clorita como ya producto de alteración, de alteración, entonces esta roca está también para explotar esta sección delgada, Hay más cosas que describir acá, pero esa es la textura de esas lados, ¿no? Mucha, mucho el despato plagioclasa con una matriz de vidrio, bueno, en parte de calcita, está en proceso de alteración, entonces habría que ver si esa alteración es hidrotermal o es una alteración por intemperismo, ambas son alteraciones, ¿qué más tiene ese grupo mito? Bueno, tiene así, pues, intercalaciones rojizas, ¿no? Este, areniscas gruesas, este, litarenitas, conglomerados, pero todo de color rojizo, aquí también vemos, ¿no? Conglomerados así, gruesos, aquí, areniscas, este, ¿qué le llamamos? Este, conclastos, areniscas conclastos, pero todos de color así, violáceo, rojizo, lo que demuestra que se trata de una sedimentación, este, por ese tipo de color, sedimentación continental, y aquí también, este, igual, ¿no? Flujo de brechas, en este caso, flujo de brechas, ve ahí, se ven las brechas, entonces, este depuesto, como ya está litificado, porque una cosa es trabajar con depuestos volcánicos primarios, donde uno puede ver si efectivamente el colapso de domo, es una brecha de colapso de domo, esto es una brecha de flujo de clastos y ceniza, probablemente acá se ven los clastos y la matriz se vea que sea pues casi fina, ¿no? Entonces probablemente sea ceniza o material tobacio y entonces esta es una brecha de ese tipo. Entonces, claro que acá el geólogo cuando no puede decir tu, agregarle la parte genética, pues no le dice pues ya brecha, ya está listo, brecha volcánica y se acabó. Pero, sepan que con decir brecha volcánica no me dicen nada y generalmente me sirve de poco. Tiene que decir de qué origen. Entonces, acá hay brechas sedimentarias. Ya es otro geólogo, ¿no? Que no es seguido, Salas, es otro geólogo ahí. Brecha sedimentaria, agroa, parte inferior, grupo mito, polimíticas, elementos vulcanistas, arenistas finas, calices que están rellenadas de una matriz. Eso no es una brecha, señor, es un conglomerado. Que sea un conglomerado de bloques angulosos, correcto. Y es un conglomerado y tiene una matriz. Ya, si la matriz llega al 40, 50 por ciento y está compuesto de bloques polimíticas, anguloso y con una matriz importante, eso puede ser tranquilamente un flujo de bloques y ceniza, puede ser un lajar. ¿Por qué? Porque tiene una matriz importante. Entonces, eso hay que estudiar, eso es lo que yo discuto con los vulcanólogos. Tiene que dar más información cuando me dice eso. Bueno, acá lo importante es que esta roca, esta muestra la han sacado del nevado de Razubilca. Es un nevado que ya no es nevado, se le acabó la nieve. Lamentablemente. Pero tiene una historia muy importante. Es un lugar muy hermoso, pero a su vez también es un lugar triste. El nevado de Razubilca queda al este de Guanta. Y cuando se sale de Guanta se sube al nevado Cerro Razubilca, que ahora ya es un cerro porque ya solamente tiene nieve en tiempo de invierno. Cruza usted el nevado, hay una de las nacientes donde nace la quebrada del Vallecito de Uchurajay. ahí en ese Vallecito ocurrió un episodio triste de nuestra historia. Una masacre de periodistas que fueron de Lima ahí a averiguar cosas sobre terrorismo y otras cosas y murieron todos ahí. De hecho, nosotros en Arequipa tenemos creo un monumento de homenaje ahí en esta avenida que es Gustamante Rivero que dice héroes de Uchurajay. Se refiere a esas personas que murieron ahí en en ese lugar. Fueron de manera inocente a un lugar que estaba convulsionado y donde no no era seguro ir. Pero bueno, decidieron ir y pasó eso. Hasta la fecha no se sabe a ciencia cierta. Claro que algunos afirman con certeza quién le dio muerte. Y otros este la verdad no se sabe efectivamente cuál de los lados que estaba en conflicto ese fue el causante de esas muertes. un lugar triste sí, toda la oportunidad de cruzar desde Guante el Nevado a su huelca al otro lado y cuando uno cuando uno pasa por ese lugar este a ver este perdón cuando uno pasa por ese lugar siente un estremecimiento a veces es cuando uno viaja en avión viaja en avión se va de Lima llega de equipa llega a Lima se baja del avión y uno se da cuenta que el espíritu no ha venido todavía no ha venido ¿por qué? porque parece que mira usted Lima el aeropuerto todo pero como que tiene usted la impresión de que todavía dentro de usted arejipa su familia y no 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 se no se adapta usted a esa realidad sino que todavía está usted en una realidad como si estuviera usted en su tierra natal y eso ocurre ¿por qué? porque el espíritu todavía no viajó no está con usted y otra manera de comprobar que el espíritu no viaja es que cuando yo lo comprobaba con los cachimbos cuando iba a las exploraciones también estaban este ahí pero estaban pensando en su familia estaban pensando en su casa estaban pensando en una situación de allá y no del lugar donde estaban quiere decir que esa persona el cuerpo y el alma está ahí pero el espíritu no estaba entonces cuando se es explorador hay que asegurarse de llevarlo al espíritu el espíritu consigo si no va al espíritu la pasa usted mal y eso significa que cuando yo me voy no extraño ni a mi papá ni a mi mamá ni mi casa ni mi cama ni mi comida nada estoy ahí estoy contento con lo que hay comiendo una yuca medio a hervir con un pedazo de gallina podrida pestilente en la ceja de selva la carne se malogra rápido pero hay que comer y estoy contento con eso y lo estoy comiendo esa es mi realidad con esto voy a sobrevivir con esto vivo con eso y estoy contento y es me hago como que si yo hubiera nacido ahí como que si yo hubiera estado toda la vida ahí y entonces estoy con mi cuerpo y en mi espíritu ahí porque tenga en cuenta por más noticias malas o buenas que le den de otros lugares no voy a poder hacer nada porque el cuerpo está en ese lugar entonces ese es el el verdadero explorador el que se va en cuerpo alma y espíritu se va todo y se olvida de lo que deja y solamente es feliz y vive pensando en donde está y con lo que está ahí y de tal manera puedo hacer stage de de un mes dos meses tres meses porque mi cuerpo y mi espíritu está ahí ahí vivo y hago de cuenta que ahí nací entonces eso eso tenganlo en cuenta muy bien entonces eh decíamos que esto esto pues este brecha sedimentaria no existe no existe ese tema bien entonces vamos a pasar a ver ahora entonces a ver este que es lo que que es lo que se interpreta de este a ver a ver a ver ya vamos a ver primeramente vamos a ver entonces este grupo mito en primer lugar para ir más allá entonces tenemos un sistema tectónico distensivo vulcanismo sedimentación continental por lo tanto estamos entonces en la etapa de abertura de una cueca sedimental pero resulta que como les he dicho encima de ese grupo mito viene una sedimentación marina en discordancia angular sobre el grupo copacabana no este grupo mito y también les he dicho de que en este corte en este corte el grupo mito que tiene un afloramiento muy pequeñito acá está recubierto por el la sedimentación marina del triásico jurásico y ya perteneciente perteneciente al ciclo andino y vamos a ver de que ese triásico jurásico también está depositado en discontinuidad estratigráfica porque hasta la fecha bueno este no hay una hay hay lugares donde se ve una ligera discordancia angular entre el grupo mito y el triásico pero lo que más se ve es una superficie de erupción pero normalmente después de la etapa de de inicio de la sedimentación aquí que venía venía digamos la ruptura debíamos pasar a la etapa de mar rojo y después a la etapa de océano atlanta la cuestión de que no evoluciona solamente queda ahí y fosiliza esta etapa y no sigue evolucionando la cuenca por lo tanto entonces podríamos decir que el grupo mito se deposita en un RIP que posteriormente aborta aborta ¿por qué? porque se interrumpe ya deja de funcionar deja de funcionar no obstante en el triásico todavía se pueden observar algunas fallas inversas pero ya es otro ciclo y y el ciclo del pérmico superior que era una cuenca que se estaba iniciando y que debía haber pasado a las siguientes etapas se interrumpe y ya no pasa por lo tanto a esa interrupción es la que lo que se le domina entonces a este RIP abortado es lo que se le domina entonces un aulacógeno y no sé si no tengo la figurita ahí no la he traído no la tengo acá para hacer el paralelo no la tengo no sé la he sacado seguramente para hacer el paralelo entre una evolución de una cuenca sedimentaria y un aulacógeno pero en fin bueno el asunto es de que al interrumpirse entonces esta sedimentación volcano sedimentaria fosiliza y sobre la cual se va a instalar un triásico jurásico carbonatado muy bien entonces decíamos acá en este corte y un corte esquemático de ese es este tenemos el paleozoico inferior el precambio el grupo AMBO TARMA y aquí hay una discordancia angular de TARMA del grupo MITRUS sobre TARMA noten esa discordancia angular y también el triásico jurásico carbonatado también en discordancia angular sobre el PERMIS entonces normalmente nosotros deberíamos decir aquí esta discordancia angular sella la tectónica tardiercímica y esta tectónica esta discordancia que la cual le superpone el el triásico sobre el PERMIS es una discordancia angular en algunos lugares tendría que ser la prueba de que probablemente ahí había una fase tectónica que podría decirse como fini ercímica que no está no está este descrita o interpretada en en la geología de los Andes peruanos pero bueno ahí hay una superficie de erosión hay algunas partes se ve que es angular entonces probablemente haya una fase tectónica fini ercímica pero nosotros nos vamos a quedar con lo que la literatura de los Andes peruanos indica que hay una tectónica tardiercímica compuesta por la deformación de las formaciones ambotarma copacabana que no está acá y que se pliegan se fallan y este y el pérmico superior se deposita en discordancia angular muy bien entonces aquí acá se ve un poquito pero muy muy poquito de pérmico no hay casi entonces entonces hay el corte de este de este de esta sección un corte esquemático es este ¿no? aquí está Tarma y en esta parte está el grupo mito y acá arriba en discordancia un poco en ligera discordancia está el triásico vemos el cortecito el cortecito es de ese tipo ¿no? la laguna Alcacote está por ahí Tarma el grupo mito en discordancia angular sobre Tarma y a su vez el triásico en ligera discordancia angular sobre el mito entonces esta es la evidencia de quién fase tectónica tardiercínica y esta podría ser una finiercínica ¿por qué? porque ahí acaba pues el paleozoico muy bien tengan en cuenta de que el pérmico pertenece al paleozoico muy bien aparte de estos cortecitos que son de mi propia cosecha de mi propia interpretación no existen en los libros veamos algunos cortes proporcionados por algunos autores entonces ¿qué vienen? aquí por ejemplo este corte a ver comencemos por este corte el río al norte de San Antón es en el sur del Perú ya en este corte ¿qué tenemos acá? tenemos el paleozoico inferior la discordancia del paleozoico superior ahí está la discordancia ahí que la hemos visto en el lunes así la hemos visto y bueno aquí ya esto es cretácico y aquí es un poco de vamos a ampliar para que veamos un poco mejor entonces aquí hay perdón aquí está el el carbonífero en este caso este es el grupo AMBO si es H1 es el AMBO y aquí está el pérmico el pérmico en discordancia angular en este corte la discordancia angular entre el paleozoico o entre el 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 carbonífero entre el grupo AMBO y y el pérmico superior aquí noten que falta pues este el carbonífero superior falta el grupo AMBO entonces hay omisiones entonces esas discordancias son importantes después aquí esta discordancia entre el paleozoico inferior que está la discordancia el paleozoico inferior está el paleozoico superior acá está el bueno para este caso le están poniendo que no hay AMBO TARMA ni Copacabana directamente quien está el mito hay omisiones de ese tipo no se tengan en cuenta de que se van a encontrar este con cortes de ese tipo aquí lo mismo este permo pérmico acá conglomerados del pérmico están en discordancia sobre paleozoico superior ¿no? entonces esta discordancia si es este clara ¿no? entonces el misisipiano pensilvaniano uno de los dos acá el carbonífero y el pérmico el pérmico representado solamente por los conglomerados y los conglomerados en discordancia angular sobre otro entonces va a haber este en este tipo de cohort siempre va a haber muchas omisiones de faltantes ¿no? hay falta si tenemos acá simplemente ya pensilvaniano nos falta el grupo Copacabana bien si ¿sí? 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 de una etapa de erosión que le sigue a la tectónica compresiva generalmente hay una etapa de erosión entonces lo primero que se van a sedimentar generalmente son los conglomerados producto de la erosión de esos relieves creados por la deformación tectónica entonces generalmente todo episodio sedimentario que comienza sobre otro a veces siempre comienza con conglomerados aunque no siempre depende pues donde sea la zona de sedimentación entonces pero generalmente los conglomerados siempre están a la base son los famosos conglomerados basales entonces en este caso el grupo mito tiene unos conglomerados nosotros en el cuadrángulo la escutina hemos encontrado conglomerados de por lo menos de 50 metros de espesor conglomerados muy importantes generalmente van a van a ver aunque no siempre pero bueno en este corte por ejemplo en este corte también aquí en la base del grupo mito hay unos conglomerados aquí el mito sobre tarma y aquí hay unos conglomerados y esos conglomerados han hecho a base de areniscas calizas rocas volcánicas de todo tiene muy bien entonces vamos a achicar este corte es muy importante pero lo tienen ahí en su powerpoint así es que no 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 hace problema para que lo tenga a ver este es el corte y este es el mismo es el mismo a ver este este porque lo hice es nuevo porque este está con la la firma del del artista que lo pintó si es el diminutivo es el nombre es mi nombre artístico yo soy más conocido como ante muy bien veamos entonces la evolución general de todo el sistema nuevamente comenzamos entonces con el paliosoico inferior el el depuesto de el paliosoico inferior ordovisco siluro devónico deformación erosión plegamiento entonces acá se forma la discordancia angular depuesto del paliosoico superior después plegamiento del paliosoico superior una tectónica no tan importante como la del paliosoico inferior que deja plegado a todo el paliosoico superior ahí ahí está y encima de ese paliosoico superior se deposita aquí en el grupo mito y el grupo mito se deposita también entonces en discordancia angular sobre el paliosoico superior entonces así lo podemos entender este corte muy bien y hay algunos cortes más creo que permiten ver cortes complicados aquí no entonces aquí el paliosoico inferior la discordancia del paliosoico el tope del paliosoico inferior el paliosoico superior plegado y la discordancia a la base del grupo mito este pérmico este P1 P2 grupo mito y ese grupo mito en este caso está sobre el grupo copacabana y este grupo copacabana está directamente sobre el paliosoico inferior este grupo ¿qué falta acá? ambotarma hay lugares donde efectivamente es así no hay ambotarma directamente copacabana sobre el paliosoico inferior así es por la erosión pueden eliminarse unidades completas después podemos ver algunos otros cortes aquí casi todos entonces esta deformación como ven la deformación del paliosoico superior está acompañada de un plegamiento hay un acentuamiento de la esquistosidad en el paliosoico inferior y esta esquistosidad a veces este afecta las zonas de contacto de las fallas entonces como pueden ver acá la esquistosidad casi se retiene en el paliosoico inferior y el paliosoico superior está afectado de una deformación más que todo frágil y de flexión flexión quiere decir formación de pliegues y frágil porque porque la ruptura en fallas e igual entonces este corte por ejemplo de Cerro Yanacaca este vamos a ver un poquito más el Col de Ucicayo si es espectacular bonito es Macusani Navadas San Francisco y Anamari si este no son cortes en los cuales es el Nevado de San Francisco pero se puede ver el paliosoico inferior y este como les dije ya aquí faltan unidades este el río Caravalla crucero acá está el río Caravalla crucero y más allá más hacia el este estaría Limbánico no igual fallas que ponen el paliosoico inferior sobre el paliosoico superior aquí miren que hacen subir el paliosoico inferior sobre el paliosoico superior el paliosoico superior está plegado y en discordancia está el mito mito es la parte más oscura siempre va a estar en discordancia sobre el paliosoico superior acá también igualito con este corte de crucero Nevado de Aricoma también igualito acá hay un copacabana plegado y encima está el mito en discordancia angular encienda Tarucani solitario sí también igual paliosoico inferior y el paliosoico superior en discordancia angular ya siempre hay esas discordancias muy bien este es el pueblito de Ollachea ah el balicito de Ollachea sí sí bueno bueno entonces dijimos también de que toda fase tectónica tiene un magmatismo asociado esta fase tectónica del tardiercínica que afecta el el relleno sedimentario de paliosoico superior carbonífero pérmico inferior y a su vez también después de la depositación del pérmico parece que el plegamiento después del pérmico después de la fase distensiva para sedimentar el grupo mito sobreviene una fase compresiva que probablemente sea puede definircínica pero en ese momento tiene asociada todo un magmatismo y entonces el magmatismo lo han denominado no este magmatismo tardiercínico sino magmatismo fermotriásico porque se instala este bueno el magmatismo es evidente por todo el vulcanismo que hay en la formación mito pero también hay cuerpos intrusivos ese magmatismo mito es de carácter extrusivo no es cierto tanto lavas y todas pero al mismo tiempo también hay un magmatismo plutónico entonces acá tenemos una cantidad de aparatos volcánicos instalados en el permo triásico noten que el límite entre el mesozoico y el paleozoico está por los 200 millones de años entonces cuando tenemos dataciones de 238 230 ya este 180 ya está dentro del curación ya 230 257 es es un magmatismo intra férmico intra férmico normal todos los modelos magmáticos que admiten cuando usted tiene un vulcanismo arriba arriba en la superficie ese vulcanismo está conectado con un magmatismo de tipo plutónico abajo porque las cámaras magmáticas que dan origen al vulcanismo arriba cuando terminan generalmente que va a ser esas cámaras magmáticas van a cristalizar y van a formar granitos rocas plutónicas pero esas rocas plutónicas también están asociadas con rocas hipoavisales que son rocas que cristalizan cerca de la superficie a baja presión a baja presión pero bueno alta temperatura pero baja presión porque porque casi están subsuperficiales y entonces ahí están las rocas hipoavisales que son cristalinas pero que tienen una matriz de vidrio y el vulcanismo exclusivo todo el sistema funciona casi de manera contemporánea quiere decir que usted podría adaptar una roca volcánica en la superficie de la misma edad que una roca hipoavisal y esa roca podría estar de la misma edad con una roca plutónica eso mostraría que el sistema está completo esa conexión existe yo creo que el magmatólogo les ha tenido que explicar que eso existe pero las cámaras neumáticas cristalizan a veces se cargan se descargan se recargan y entonces puede haber toda una serie de complicaciones muy bien entonces está los principales afloramientos por ejemplo acá que tenemos el el batolito de cuasa no este a ver este mi de San Ramón que es el más grande este de acá el más espectacular que está por acá Lima La Oroya Tarma Jauja y en este batolito aflora por lo menos hasta en cuatro cuadrángulos es espectacular también es gigantesco noten la escala esto es doscientos kilómetros miren doscientos kilómetros es esto fácil doscientos cincuenta kilómetros de largo y seguramente tendrá esto es cinco este de acá debe ser unos dos dos a cinco kilómetros de ancho es un intrusivo muy importante ¿no? el San Ramón este y que está datado de doscientos treinta y ocho millones de años o sea es este 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 pérmico fácil límite de pérmico o al triásico ¿no? después este este acá que es espectacular también este ¿dónde lo tengo? el once doce el trece es la cienita nefelina de Macuzán pero que es más que todo jurásica porque tiene una edad de ciento ochenta millones pero el más bonito el más bonito de los granitos que compiten con el granito rojo de Mejía para mi vista visualmente ornamentalmente es el granito de Coaza este que está acá no sé si no he hecho una foto ah sí he hecho una foto es el granito de Coaza mírenlo miren el tamaño del del portaminas y miren el tamaño de los cristales de de Plagioclás es uno de los granitos espectaculares y claro que ahí que podríamos decir que se trata de un pórfido textura porfirítica porque estos tremendos cristales cuánto cuánto tiene más o menos más o menos este cristal tiene un tamaño de cinco centímetros agarren su portaminas y midan desde acá hasta acá cuánto tiene casi cinco centímetros ese es el tamaño que tiene casi este cristal el cristal es espectacular bueno yo tengo muestras que trae para adornar mi jardín Guido Salas tiene muestras ahí en su laboratorio cómo se presenta este es el granito de cuasa cuando uno llega y una unida lo importante de esto a ver si a alguien se le ocurre notarán que hay un fracturamiento acá sí mira que definen bloques me parece que aquí tenemos un un yacimiento de piedras ornamentales se podría se podría explotar se podría porque tienen buen fracturamiento mire ese fracturamiento vertical que tiene y lo que se necesita para exportar y para trabajar es que se puedan sacar bloques siquiera de un metro cúbico para llevarlos después a los talleres y cortar y hacer planchas y hacer todo lo que uno quiera es un yacimiento yo la primera vez que lo vi dije pucha me vengo acá pongo mi cantera y comienzo a exportar ese material a no sé a Brasil a Estados Unidos porque no he visto yo en la literatura un granito que tenga esta textura sinceramente espectacular una de los de las rocas más espectaculares que he encontrado en mi recorrido los Pirineos no he visto ahí he visto las lezolitas pero no he llegado a ver eso ya nos faltan cinco minutos para la seacata sí el de Mejía sí sólo que este es blanco y el de Mejía rojo ya miren sí sí pero los dos son espectaculares muy bonitos este es el afloramiento de la cienita de cienita nefelina más abajo de carretera abajo por la carretera que va a San Gabán noten que la carretera todavía en el tiempo que fuimos estaba de tierra ahora está asfaltado y su textura es esta ahí están sus cristales de plagioclas pero noten que tiene una foliación hay foliación ¿por qué? porque la cienita nefelina está en contacto con una falla que tiene mil metros de salto que hace saltar el paleozoico inferior contra la cienita está la presión que le produce foliación clivaje y le produce esquistosidad de fractura en la cienita cuando uno se aloja aleja de la zona de falla desaparece la foliación entonces esta roca no está foliada está normal tranquilo bien entonces regresamos acá entonces entre las rocas más espectaculares la cienita nefelina que está acá el granito de San Gaván el batolito de San Ramón y así en la deflexión de Abancay hay cantidad de intrusivos que están repertoriados de hecho el granito de Machu Picchu que es el 5 es el granito sobre el cual está la ruina de Machu Picchu entonces espectacular pero todo es magmatismo permotriazgo entonces les decía entonces que esta es acá está San Gaván acá está Marcusani acá está la carretera acá está la cienita nefelina por acá está Goyachea en este contacto de la falla que hace en este lado en este lado sube el palizoico inferior contra la cienita ahí está esta foliación de hecho el granito de Coaza o está Ucicayos aquí está Ucicayos de acá hay una vista espectacular cuando el clima está bueno de esta zona subandina que es innarrable espectaculares esta de Cuyocuyo es una bajada parece la bajada al centro de la tierra también y bueno el granito está acá Ucicayos Coaza está por ahí acá es el río Carabay Macruzán normalmente el ingeniero Guido Salas llevaba a los alumnos a hacer su salida de campo acá hacer un poco de magmatismo ahí y aprovechaban para hacer un poco de metamorfismo también entonces pero lamentablemente esta pandemia no permite muy bien entonces los dejo hasta acá la clase y ingresen a dar el examen de un de un de de un